Para este 2023, el municipio de León será sede de 31 eventos deportivos de talla nacional e internacional. Entre ellos destacan el Mundial Femenil Sub-21 de Volleyball y el FIBA Américo Femenil. La presidenta municipal, Ale Gutiérrez Campos, reconoció que las competencias ayudan a la reactivación económica de León, posicionan a la ciudad a nivel internacional y contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Además, resaltó la inversión que se realiza para rehabilitar las instalaciones deportivas que hay en la ciudad. Explicó que de los 121 eventos que se tienen contemplados para este 2023, los deportivos equivalen al 25% del total. Resaltó Ale Gutiérrez que León logró ser nombrado capital americana del deporte 2023 porque desde el municipio se busca fomentarlo para el crecimiento personal y profesional de las personas y ayudarlas a mejorar su salud. Este reconocimiento internacional, que ustedes bien saben, hemos platicado en varias ocasiones, este es un tema de trayectoria internacional. Sin embargo, este reconocimiento es una acreditación. Si no hubiésemos acreditado más de 190 reactivos, pues difícilmente se nos hubiese podido dar este reconocimiento que lo da ACES. ACES es la Asociación Internacional Sin Fines de Lucro de Ciudades y Capitales del Deporte, que es partner de la UNESCO. Por su parte, el director de Comú de León, Isaac Piña Valdivia, compartió detalles de los eventos deportivos que se realizarán en el municipio durante este 2023 y agradeció a la presidenta Ale Gutiérrez por apoyarlos e impulsar la realización de estos, pero además apoyar a los deportistas leoneses. De los 121 eventos confirmados que se tienen para este año, 60 serán congresos, 24 festivales, 31 deportivos y exposiciones de consumo. Con estas actividades, la Dirección de Turismo espera recibir 7 millones 225 mil 636 asistentes y lograr una derrama económica de 5 mil 846 millones 177 mil 167 pesos. Para Noti 13 informó Margarita Villanueva.